Venga, que estoy ya, que voy a acabar aborreciéndola. Su puta madre con patata. Aún no, la aborrecio. Es que se quería dormir. Venga, vamos. Qué cabrones. Venga, venga. Venga. The last. Era un placer. No importa una mierda los labios que quieras bordar, pero con la que cae donde vas, desde que te han cerrado los tejados. Me limo las uñas, no tengo ganas de trepar. La verdad es que ni ganas de nada. Tengo ya los nudillos cansados. De quitar cascotes cuando me empiezo a derrumbar. De apilarlos para sombrear. Y anudarme desnudo en tus brazos. Que tejan, la tejan, la lluvia que a mí me da igual. Más difícil para arrebalar. Más sencillo quedarme enredado. Después de pasar la noche en tu agujero salgo del portal. Y todo me importa un huevo. Empiezo a escuchar. Una vez pero hoy me vuelvo contigo. Y no veo a colores. Mira a mí que entiende de sutios amores. Y una sábana chorreándole la porpinta. Y de puerta pa' afuera se hará todo aquí. Pa' cuando te enteras ya soy tu amánico. Que me seco balas del aire pa' no molestar. No busques raciones de piedra, no vas a encontrar. Más que hielo intentando arrascar. Campos y ermos que tengo por dentro. Y barros y manchitas muy secas que dan que pensar. A dos quines que están por pesar. Pisotones haciendo senderos. Que ya tengo bastante con lo que poder fumigar. Calendarios que tiran pa' atrás. Tengo los dedos amarillentos. De buscar candelas en las telas que haces al pasar. De extrañarme tu cambre y bar. Con el humo de mis pensamientos. Después de pasar la noche en tu agujero salgo del portal. Y todo me corta un huevo. Empiezo a esconduchar. Una vez que me vuelvo contigo. Y lo veo a colores. Mira a mí que entiende a esos dios amores. Y las amarrachos creándole la porcenta. Y de puerta pa' afuera se hará todo aquí. Pa' cuando te enteras ya soy tu amánico. Te metes con balas el aire pa' no molestar. Corté la garganta del gallo que quiso cantar. Alboradas para celebrar. Que la noche se estaba muriendo. Que si no amanezco me crezco y me puedo tragar. Cucharadas de la oscuridad de tus ojos y así me alimento. Después de pasar la noche en tu agujero salgo del portal. Y todo me corta un huevo. Empiezo a escuchar. Una vez que me vuelvo contigo. Y lo veo a colores. Mira a mí que entiende a esos dios amores. Y las amarrachos creándole la porcenta. Y de puerta pa' afuera se hará todo aquí. Pa' cuando te enteras ya soy tu amánico. Que me te compas el aire pa' no molestar. Y de puerta pa' afuera se hará todo aquí. Amén.